En esta ocasión pues les voy a enseñar una aplicación que hice hace algún tiempo Ahorita se las enseño, aquí véanla Y bueno ya estamos aquí en el escritorio de la compu Voy a abrir el Android Studio Para que vean en este programa que es el de Google, el oficial de Google Se pueden realizar aplicaciones para lo que es Android Ahí, ábrelo Ábrete ¿Y ahora? Ah es que ya lo tenía abierto Ya había grabado esto pero este Cerré sin querer el editor de video y se fue la grabación Entonces ahorita lo estoy otra vez volviendo a grabar Y pues para que vean, tarda mucho en abrirse el Android Studio Ahorita ya estaba abierto Y pues aquí está la aplicación que les quería enseñar Marihuana Tabaco Esta es la captura principal en la aplicación Acá el XML Es bastantito, se ve complejo pero en realidad no es tan complejo Voy ya más o menos checando cómo se hace y haciéndolo Uno va con la marcha de, al ir haciendo las cosas Van saliendo Aquí pues ya iba en la parte de opioides Pero estoy pensando en reducir las imágenes porque pesan mucho Y una aplicación no debería de pesar mucho Además de que esta es una aplicación que más que nada hice Para ir aprendiendo cómo utilizar este programa de Android Studio Porque la verdad no le veo mucho futuro Le veo más futuro, no sé, a un juego Con respecto a, no sé, de pastillas Así tipo Doctor Mario, no sé, algo así, ¿no? Pero pues un juego pues sí es bastante más complejo, ¿no? Aquí en este programa se puede emular el celular El celular que uno quiera Hay bastantes celulares que se pueden emular Yo ahorita no voy a emular el celular aquí en la computadora Se los voy a enseñar directamente en mi celular La actividad le puse el nombre de Dark Drugs Pues es que la verdad emularlo en la computadora Consume bastantes recursos En la compu ahorita se tardaría un ratito, ¿no? Y pues ya mejor en el celular se los enseño Va, ahí vamos al celular Y bueno, aquí estamos en mi celular Aquí está la aplicación Como comento, se llama Dark Drugs Y ahorita aquí está en el idioma inglés Y como ven, ¿no? Se puede ver alcohol Que es Usos y efectos Y efectos adversos Esta aplicación está más que nada a la Prevención, ¿no? Porque más que nada se enfoca en los efectos adversos De las sustancias Y pues solo estas tres tengo Ya uno si le pica a los otros botones No pasa nada Se le salió Y pues es multidioma Bueno, no multidioma Nada más tiene el idioma inglés Y el idioma español Aquí como vean Estaba en inglés Pero si uno le cambia directamente Aquí en los ajustes del teléfono A español Vamos a ver Language Español Y lo aplicamos Salimos Otra vez la aplicación Y ya Ahora está en español Información y riesgos Alcohol Si yo pude hacer esto Ustedes también pueden hacer cualquier cosa En internet ya hay muchas herramientas Que están en video Y en texto En las que uno puede aprender A programar Porque a mí nunca me enseñaron A programar en Android Studio Pero pues Ahí estoy Intentándole Aprendiendo cosas nuevas Y pues sería todo Lo que les quería enseñar Amigos Ahí dejen sus comentarios Si quieren que termine La aplicación O Lo que puedan Aportar ¿No? Y qué les gustaría Que hicieran ¿No? O qué Qué ideas tienen Porque yo la verdad Lo único que se me ocurre Es un juego Pero igual alguien Tiene una idea más Buena ¿No? De alguna aplicación Más Más funcional O que sirva más ¿No? Y pues Sería todo amigos No me queda más Que mandarles un saludo afectuoso Y Nos vemos en otra ocasión Hasta luego